La cara verde La cara verde De campiña y de oliva Me dieron guía Me dieron guía Y atrevo en el camino Barco con sus aguas Para llevarme hasta ese patio De la mar Y hoy te juro Y te perduro Que esta brúa No te quiere conquistar Yo quiero robarte el alma Pero desde que llegué Los reinos del carnaval Será porque soy mujer Y hay solo que a Dios Que aquí en nuestro carnaval No canta cada igualdad Pero para hombres el trono Dios es brujo y tú no lo ves Quiero que no te perdón Para Dios como un pregón Y un grandísimo Con alza su corona Y yo me quedo A ver la ceniza De ella que te tocó Que ahí será siempre La chicha de pipi Hasta que con dos cojones En que me dote La bruja pipi La bruja pipi ¡Ave! Se pasa para conseguir A la escultura ¿Vos? La gente de caliz Están más allá De la palera De la paella Pero dentro de los ellos Uns esos nuestros Que sonados afectos No sonidos No sonidos No sonidos Sí, nidenas si sube la corteza yo no yo no subo ni a ratas ahora que lo suben se le ven tres cosas tres cosas tiene Alga que no tiene Madrid sus chapinas sus mujeres y las cuentas que hay que subir bueno pues vamos aquí al tercio y vamos a dar un par de cuquecitos un par de cuquecitos la pregunta del millón es ¿cómo se llama el alcalde de aquí? ¿cómo? María José es que tenemos que pedirle una petición entonces queríamos saber, María José se llama a ver María José por favor atiende nuestras peticiones María José por favor vamos a pedir nuestra petición hija a pedir nuestra petición en lugar de acuble chiduble, chiduble toma el viaga toma el viaga ahora mi novio el brujo Rufino y se lleva a cordilla con toda la bicha como un bebido la otra tarde me la quiso a mi empotar y le dije Rufino cojete piña y una ensalada se toma el viaga después del almuerzo se tira en la cama con todo el aparato queremos queremos carrer coba queremos carrer coba anable